Hola, buenos días a todos. Bueno, yo es que sigo flipando con lo que ha pasado ayer en redes sociales como Twitter y en los periódicos y el resto con nuestros políticos. O sea, yo la verdad es que me quedo acojonado. O sea, con cinco muertos encima de la mesa, con tres desaparecidos. El señor Juanma Moreno de Andalucía dice que no hacía falta ninguna alerta, que no era para tanto. El señor Almeida dice que a ver si la EMET afina más sus predicciones. O sea, es que es acojonante. O sea, ¿cuántos muertos quería esta gente? ¿Cuántos desaparecidos querían? Hombre, yo entiendo, entiendo, claro, cuando uno pertenece a un partido que ha dejado morir a más de 8.000 personas porque el Sobaldi era muy caro. O han hecho protocolos como Madrid, Galicia, Castilla y León de que aquellos ancianos que no tuvieran seguro médico no se les prestara asistencia médica durante la pandemia. Si no se les dejara morir, ahogaos en sus propios jugos, pues entiendo que cinco muertos no son mucho, pero sinceramente, es que estos rozales perpento. Y ya el colmo de los colmos son los señores de voz diciendo que las alertas solo se manden a aquellos que las han solicitado. A ver, mermados, que es tan sencillo como ir a ajustes del teléfono y anular ese tipo de alertas. Pero, a ver, yo entiendo, entiendo que ustedes quieren ganar votos, ganar fama, etcétera, etcétera. Pero las alertas ni son de izquierdas ni son de derechas. A ver si dejamos de hacer el gilipollas. O sea, ¿cómo serán de gilipollas que hasta el propio Ortega Smith, manda cojones que tenga yo que defender a ese tío, hasta el propio Ortega Smith les ha dicho que dejen de hacer demagogia? O sea, es que es de traca el puto tema este. Es de traca. O sea, yo, sinceramente, esto es un puto esperpento. No todo vale para ganar votos, señores. No todo vale.